Saludos amigos de las redes, yo soy Manisolano, vengo aquí a pagar mi membresía del club de los locos. Mi hermano, ¿cómo usted está? Venga acá, venga acá. Fundación de los locos tiene que pagar, mire, yo vine a pagar la membresía mía. ¿Cuáles son mis días de pago? Pero venga acá, mi hermano, váyanse un poquito, busquen la silla, venga, eche para acá. ¿Y cuáles son los beneficios de la fundación de los locos? Eche para acá, ¿cómo fue? Todos los días, pero este es el único club de los locos que hay en República Dominicana. ¿Eh? ¿Y cuáles son las condiciones para ser parte de este club? ¿Usted cree que yo podría ser un buen candidato? Sí, claro. ¿Cómo te sobra el club? Coño, coño, pero déjame suave. Dígame, no, no, pero coño, usted me la tira así a los carevaqueros. ¿Eh? ¿Cómo cuántos miembros tiene este club? Yo no es siete ahora mismo. ¿Siete? Pero yo, coño, yo creía que usted me iba a decir que son miles. Pero eso es mucho, es para un país, es que todo el mundo se tiene que hacer loco para poder... ¿Eh? ¿Y cuándo comenzó este club? Hace como dos años. Hace como dos años. ¿Y cuáles son los beneficios? Dígame, porque tiene que haber algún beneficio. No hay alguno, pero se va a reunir a los locos todos los días. Pero, ¿qué se hace cuando se reúnen aquí? Hacen medicina. ¿Eh? Hacen medicina, ¿no? ¿Se hace medicina? Toma de cabello. Toma de cabello. Ah, pero a mí no me van a aceptar aquí, porque... ¿Qué toma de cabello me van a hacer a mí? Bueno, presidente. ¿Eh? Si usted está aquí el presidente, bien, habla con él. Ah, pero usted no es el presidente. No, el presidente está afuera. El presidente está afuera. ¿Cuál sería la función tuya aquí en el club de los locos? En la administración de los locos. En la administración de los locos. Bueno, pues mire, yo vine a pagar mis 50 pesos. Cóbreselo y... Y... Pero tiene que decirme más o menos... ¿Qué fue lo que tuve? No, porque usted está a los 50 pesos, a los 50 pesos a mí también. No, es que... ¿Cuánto... ¿Qué hago usted está pagando? Yo creo que usted me dé algo, porque yo estoy en olla. ¿Cómo fue? En olla, doctor. Ah, no, pero tú estás en la moda. Mira, enfócalo. Este... Miren, miren, señores, miren, miren, miren. Este es un pobre, un pobre de verdad. Pero espérate, mira, mira. Él me dice que está en olla. Mira, espérate, 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 espérate. No, no, espérate. Él me dice que está en olla. Mira, yo me esfuerzo que yo busco ahí y encuentro más que aquí. Metro, ¿para qué tú pasas acá? Ah, vamos a ver. Oye, 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 deme. ¡Bulliver! No, no, no. Ahí lo que hay es un eco. ¿Y este es parte...? Eco. Ah, sí, mira. Nosotros somos la fundación de locos. Pero aquí... Ok, pero ve acá. La fundación de locos tiene que... ¡Locopasivo, ven acá! Tiene que pagar 50 pesos. Pero ve acá. Oye, locopasivo, ¿cuántas semanas tú debes? ¿A qué? Porque ahí dice que hay que pagar 50 pesos. ¿Tú no has pagado nunca aquí? No, yo me afilié hace cinco años. Me afilié. Y ya yo pagué todas las cuotas que debo. Eh. Todas las cuotas. Ahora, aquí estamos recibiendo nuevos locos como usted. No, no. Yo ando buscando la presidencia de los locos. Si no me van a dar la presidencia de los locos, yo no vengo por... Oye, pero usted es un hombre que es Rebeca, usted es un hombre ordenado y correcto. ¿Usted está bien de la cabeza? Dígame si... No, no, pero es por eso que vengo al club. Oígame, por eso que vi el letrero y me llamó la atención porque yo siempre he querido tener un club de locos. ¿Lo loco creen que el otro está loco? Eh, eh, loco no somos. Y loco no somos. Somos locos todos. Hay locos que locos son. Hay locos que... Mira, hay locos. ¿Tú viajas? No, pero es que es lo que voy a viajar. Eh, ¿a dónde? Tú no eres... Yo no soy viajero. ¿Tú no eres colombiano? No, no, no. Yo no soy viajero. ¿Tú no eres comandante de eso? Mira, ve acá entonces. Dime, ¿cuáles son las condiciones que uno gana haciendo para... Ay, como mira, están grabando. Dime. ¿Vas a hacer un hombre loco para participar? Con esa cara de sinvergüenza que tienes tú. Ese viejo me tiene más pelo que el diablo. Ah, espérate, hombre. Eh, 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 eh. Oye, espera. No, pero esto está bien. Tú abres cuando te das tu maldita gas. Y todavía la pico de la tarde. Hay coleros, la tata, hay iguana por allá atrás. No, no, tú desgraciado. Mira, entonces, ¿no me va a cobrar la membresía? Voy a cobrar la presión de Vega para que me pongan a la venta. Vengo la semana que viene. Bueno, señores, aquí estamos desde la Casa Nacional del Club de los Locos. Este es el paparazzi de los locos. No, no, yo soy la secretaria. En serio. La secretaria de los locos. Y queremos que la gente entienda que tienen que protegerse. Porque el COVID se pone la gente calvo. Oye, el COVID se pone la gente calvo. Así comienzan los primeros síntomas. Mira cómo está hecho. Ese fue el primero que le dio el COVID. El italiano. Dirección Nacional del Locos y Emigración. Bienvenido a casa. Papá, una pregunta. Mira, yo quiero, mira, se van los locos, mira, se van los locos. Mira, mira, entonces, ¿cómo se llama esta calle? Octavio Mejía, Ricardo. Octavio Mejía, Ricardo. Octavio Mejía, Ricardo. 455. En Broadway. Eh, aquí, venga, inscríbase en el Club de los Locos. Perdón, díselo ahí. Ahí está. Fundación de los Locos. Tiene que pasar a pagar 50 pesos todos los sábados. Bueno, como yo vine domingo. Déjame decirla yo. No, 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 no pude pagar. Perdón, déjame decirla en inglés. Crazy Fundación. Welcome to pay 50 pesos every Saturday. Welcome to the manicomio. Ok. ¿Eso eres deportivo? No. ¿Y por qué lo dijiste tan rápido? No, porque yo te lo voy a ir. Yo comiendo pila de droga. ¿Pero tú eres deportivo? Yo que me drogo pila. ¿Eh? ¿Eso es drogadísimo? ¿Eso es drogad tú mismo? ¿Eso es drogad? ¿Aquí no me puedes vivir si no te drogad? Ok, ven, 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 ven. ¿Cuáles son los días? Espérate. Yo me drogo. ¿Cuáles son los días? Los días que yo no me drogo. Pero escúchame. ¿Cuáles son los días que yo no te puedo encontrar drogad? Ninguno. Mira, yo tengo un especial. Este vive arrebatado. Buen tiempo de tu vida. Yo tengo un especial. Que es a las 3 de la mañana, cuando yo me acuerdo. Sí. A las 5. Tú te has cuenta a las 3 de la mañana. Y ahora cuando yo te vi que tú saliste fue que te levantaste. Sí. A las 5 de la tarde. Lo que pasa es que yo tengo... Y como diablo. Yo tengo... Mira, este celular me lo regaló Hipólito Mejía, que está malo con el diablo. Sí. Entonces cuando yo lo doy ahí, me levanto. Me levanto a las 3 de la tarde. O que yo me acuerdo a las 5 de la mañana. Pero tengo un especial. ¿Tú te acuerdas todos los días a las 5 de la mañana? De 3 a las 5. Enciendo la visa de droga que quedan por ahí. Todos los tigres que la dan. Yo... Un chuchazo. ¡Rom! Un chuchazo. Un chuchazo nuevo. ¿Cuál es tu nuevo trabajo? Probando droga en un punto. Ah, sí, está buena. Está buena. ¿Esta es la presidencia de aquí? No, yo estoy buscando 100 pesos que yo voy a la moto. Oye, compañero. Allá en Brothers. El primer vicioso que yo conozco se murió porque no aguanto mucho. Pero, compañero, aquí estamos rescatando la gente que está loco. Mira cómo están los perros. Mira, aquí me chiquen los perros y quítanme los perros. Esos perros me escriben en tu gato. Amaragrafo. Pero tú te vas a poner a llevar de lo que te diga. No, este camarógrafo es que... Él no es camarógrafo. Él es... Creo que... Ahora está... Cuando viene a ver, los perros son parte del club también aquí. Pero, no, también. Una pregunta. Tú me haces una pregunta. Una pregunta. No, yo te estoy diciendo un ejemplo por ella. Tú la contestaste. Toda. Es que más... Hay algo más que preguntarte a ti. Sí. Yo puedo ir... ¿Cuándo fue la última vez que tú trabajaste en tu gato? No, yo creo que pasa. Espérate, espérate. Aquí la droga. Aquí la droga. Espérate. No, no, porque es que eso es lo que está matando a la gente. ¿Tú sabes cuántos piperos han muerto? ¿Qué tú dices? 17 piperos. ¿Cómo se llevan a la cocaína? Oye, lo que pasa. La leche está más cara que la cocaína. ¿Qué tú metes? No. Es lo que yo no meto. Ah, ok. Tú no metes droga. Mira, la leche está más cara que la cocaína. Tú no metes droga. ¿Droga? Sí. ¿Droga? ¿A qué es droga? ¿A qué es droga? Mira, la leche está más cara que la cocaína. Toma, toma. Toma, con sufriré. Bye, bye. Señores, ya me llamo Bladie Enzipa. Yo soy músico.